A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 22 de febrero del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se establece ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico diario y para esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que rompe su zona de soporte ubicada en los 1.200 puntos, su siguiente nivel técnico estaría ubicado en los 1.165 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 1.230 puntos, lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que sigue conservando como soporte técnico los 38.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 41.300 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en una resistencia técnica, incluso ajustada a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de BHI, que no presenta muchos cambios en el panorama técnico, un soporte ubicado en los 195 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 240 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo un lateral. Proseguimos nuestro informe técnico con la acción del Banco de Bogotá, con un soporte ubicado en los 30.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 35.000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia permanece bajista. La acción de la BBC, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 7.300 pesos, este nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes técnicos, y un soporte ubicado en los 6.900 pesos, esta congestión que vemos en este nivel. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Celsia, donde la oferta vuelve a retomar el control, soporte técnico diario ubicado en los 2.050 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 2.280 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, la tendencia continúa siendo bajista. Continuamos con la acción de Cementos Argos Ordinaria, que incrementa de manera notable su volumen de operaciones, tras la noticia de la recompra de sus acciones por parte de la compañía. Su primer soporte para este marco de tiempo estaría ubicado en los 2.650 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 2.900 pesos, este nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes técnicos, y que ya se ajusta a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, el desplazamiento se mantiene bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, con una resistencia técnica ubicada en los 14.300 pesos, lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica, incluso ajustado a su EMA de 20 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 12.000 pesos. Recuerden que este último nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. Para este periodo de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Ecopetrol, con un soporte técnico ubicado en los 2.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 2.660 pesos. Este último nivel técnico lo hemos registrado para nuestros últimos informes. Para su periodo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, donde la oferta vuelve a retomar el control, y establece una resistencia técnica diaria ubicada en los 1.410 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 1.300 pesos. Para este marco de tiempo, su tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Olívar, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 63.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 58.000 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, elaborando velas y podoyi, resistencia técnica ubicada en los 8.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 8.000 pesos. Para este periodo de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que no presenta muchos cambios en el panorama técnico, un soporte ubicado en los 37.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 43.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa una tendencia lateral. La acción de ISA, donde la oferta vuelve a retomar el control, soporte técnico diario ubicado en los 17.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana y una resistencia técnica cercana a los 19.200 pesos. Incluso ajustada a su EMA de 20 días, para este periodo de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. Proseguimos con la acción de Mineros, con un soporte técnico diario ubicado en los 1.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 2.100 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y que se ajusta al mismo tiempo a su media móvil de 200 días. Para este periodo de tiempo, la tendencia continúa siendo bajista. La acción del grupo Nutresa, con un soporte técnico diario ubicado en los 45.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 52.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en una resistencia técnica. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte demarcado en los 550 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 600 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Laval, donde la oferta vuelve a retomar el control, soporte para este marco de tiempo, estaría ubicado en los 30.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 33.400 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido en una resistencia técnica, incluso ajustada a su EMA de 20 y 40 días. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, con un soporte técnico ubicado en los 1.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 2.050 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcruz y Colombiana, con un soporte técnico diario ubicado en los 11.000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 12.700 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su EMA de 20 días, para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. Continuamos este informe técnico con la acción de Preferencia Alda Vivienda, que conserva como soporte técnico los 25.000 pesos, este nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes técnicos, y una resistencia cercana a los 26.000 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con una zona de soporte técnico ubicada en los 4.770 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 5.100 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en una resistencia técnica. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Algrupo Osura, que establece una resistencia técnica diaria ubicada en los 11.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, incluso ya ajustado a su EMA de 20 días, y como la acción cierra nuevamente en mínimos históricos, ya no cuenta con niveles de soporte técnico. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Promigas, con un soporte técnico diario ubicado en los 4.050 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 4.500 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un desplazamiento lateral. Finalizamos con este informe técnico diario en la acción de Terpel, que presenta como resistencia técnica diaria los 8.350 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 7.700 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene un desplazamiento lateral. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.